los podríamos ver en bazooka porque no es algo que a lo mejor la gente vaya a pagar y los vaya a ver, ¿me entiendes? Entonces yo creo que tal vez es más por eso, ¿no? Sí, que son corrientes diferentes, que son maneras de entender y de entender el game, ¿no? Diferentes, pero que al final, pues, ok. Y bueno, de hecho, te iba a preguntar también, ahora que estamos hablando con la bazooka, después solo hemos abuchido que hay un par de cosas también bastante interesantes que quiero preguntarte, pero yendo a la bazooka, yendo a la última jornada, la nacional que se ha hecho, que la verdad, o sea, a mí sí me ha volado la cabeza en tema de números porque, o sea, siempre les va muy bien y la verdad que no paran de crecer, pero es que justo la última jornada la han, o sea, primero que todo era nacional, que no tiene el mismo hype que una internacional por motivos lógicos, y encima la hicieron, en vez de hacerla en YouTube, la hicieron en la plataforma verde, que no voy a mencionar el nombre por si YouTube, no sé, me mete un shadow bank o algo, pero bueno, todos sabemos qué plataforma verde es, que no es una plataforma tan convencional y que tenga todo el mundo descargada y que tenga todo tal, y sin embargo, creo que tuvieron como 60.000 espectadores de pico en la transmisión, una media en torno a los 50, 60 y tal, que realmente es una salvajada, yo pensé que iban a tener muchísimos menos, sobre todo por lo de la plataforma, y al final creo que han tenido hasta más números que la anterior jornada nacional que hicieron. Bueno, ya te digo, no sé qué es lo que está pasando, me alegro un montón, pero está explotado todo. Quería preguntarte básicamente, perdón por desarrollar tanto la pregunta, iba a preguntarte por si viste la jornada y qué te pareció. No es algo que yo consuma mucho, el cómo adaptan la batalla, de ahí la mejor batalla o la única que me parece buena es la de Hero, con su carnal, es Seal, y Soul y Divine. Esa batalla se me hace muy buena, se me hace algo que consumiría, o sea, que pagaría por ir a ver la batalla, de ahí afuera todas las demás. Además, vi la de Saina, vi la de Sony, la de Klan no la he visto completa, la de Ramos también la vi, pero sí, me sigo quedando con el 2 contra 2, de ahí afuera creo que todas las demás, hay mucho que yo no haría o yo no vería, pero es un gusto personal. Y hablando del 2 contra 2, que vamos, como, o sea, hablando un poco más detalladamente sobre la batalla, cuál sería tu análisis de fuera, yo la verdad que me pareció, primero que tengo una cosa loquísima, porque sí habría visto alguna vez algún 2 contra 2 en escritas, pero evidentemente no es lo convencional, y creo que, pues, aunque para mí los enfrentamientos deben de seguir siendo clásicos, 1 contra 1 y tal, creo que para de vez en cuando hacer alguna de ese estilo, el experimento al menos ha salido muy bien, o sea, creo que muy buen performance de todos, muy buen tal, o sea, me gustó mucho la verdad. Sí, es bien complicado hacer un 2 contra 2, es diferente, es bien, bien diferente. Yo tengo la teoría de que la batalla 1 contra 1 la puedes ganar con pluma, entonces con pura pluma puedes ganar una batalla, pero un 2 contra 2 siempre o la mayoría de veces va a ganar en performance. Claro. Se antepone ante la pluma el performance en un 2 contra 2, ¿por qué? No sé, pero esa idea me salta. A mí me parece claramente, yo creo que un 3-0 de Hiro y este Seed lo hicieron increíble, increíble. La verdad que el performance que hicieron, Seed es muy bueno en eso, es muy muy bueno en el performance, y por el otro lado Hiro es muy bueno escribiendo, entonces encontraron el balance perfecto entre lo gracioso, lo hiriente, lo creativo, y eso es muy complicado, ¿no? O sea, se ve muy sencillo, pero incluso hacer reír es complicado. No es el estilo que más me gusta el hecho de que los batalleros hagan reír, pero el vato es muy bueno en eso, entonces es también de admirar, ¿no? Sí, y después, o sea, el tema este de lo que hablamos del performance, de los movimientos, ¿sabes? Creo que lo tenían como muy bien ensayado, ¿sabes? De que era muy el momento en el que tenía que entrar uno, aparecía, después el otro, tal. Que es verdad que eso, o sea, a todos los niveles, igual desde fuera la gente se piensa que es muy fácil, pero, o sea, sí es bastante complicado. Primero, tanto tener ese nivel de performance, como también llegar a estar tan sincronizado, ¿sabes? Sí, te habla mucho del trabajo, del trabajo previo, o sea, se ve que se lo tomaron en serio, que se prepararon, y eso habla bien de ellos, o sea, habla de que son profesionales y de que lo quieren llevar más allá. Y hablando por elito de giro, pasa un caso muy llamativo que es, pues, el nivel y tal que ha demostrado, que le está empezando a ir, pues, bastante bien, y sobre todo teniendo en cuenta la edad que tiene, que, o sea, sí es bastante chocante ver a, en el mundo del freestyle ya había pasado algo, algunos casos en años anteriores, pero en el mundo de las escritas yo no conocía, hasta ahora al menos, gente tan joven que ya pudiese tener esa complejidad y hacer esas cosas. ¿Qué tal ves a giro de cara a futuro? No, o sea, de pronto a mi giro me parece fácil el top 2 de la liga. O sea, en cuanto a Pluma me parece una barbaridad lo que hace, a mí me gusta bastante, porque aparte, o sea, no es este güey que escribe de manera que muy pocos le entienden, a él le festejan mucho y no es porque sea niño, a él se le festeja porque escribe bien, y hay mucha diferencia, por ejemplo, en el freestyle yo veía que esto que llamaban el efecto niño, que le gritaban a veces cosas que no le gritarías a otra persona simplemente por el hecho de ser niño, y en este caso no es así, el reconocimiento que tiene se lo ha ganado por lo bien que escribe, y esto es algo que tiene mucho el barrel rap, es muy meritocrático, o sea, sí, el merecimiento, el que te esfuerces, la creatividad se premia mucho, y en este caso a mí en lo personal me gusta mucho más lo que hace Jibo que lo que hace Marquitos, que lo que hace Big Soul, que lo que hace Gustavo, con todo respeto, a mí este carnal me gusta más como escribe, se me hace muy bueno y digerible, o sea, como que encontró el equilibrio, lo único que me preocupa es que, pues es muy pequeño, o sea, es muy pequeño de edad, y es en este círculo que hay, este ambiente que conocemos, es complicado a veces, entonces, ojalá y lo sepan llevar, ojalá y lo apapachen, haya gente cerca de él, que lo sepa orientar, porque a veces es complicado, la verdad, pero la verdad es que como escritor, muy, muy bueno, a mí me gusta mucho lo que hace. A mí también me gusta mucho, o sea, no sabía que, joder, los top 2 de Bazooka y todo por escritura, o sea, la verdad que, o sea, sí me gusta mucho, pero yo al menos como no experto, no sabía tampoco valorarlo como hasta qué punto, y la verdad que el chaval es muy bueno, yo creo que sobre todo lo que acabas de decir, es muy importante, o sea, primero que todo, que sepa gestionar la presión, ¿sabes? que muchas veces cuando se ponen muchas expectativas sobre ti, ya hemos visto muchos casos a los que les ha acabado costando, ¿sabes? Y después también dentro de este mundillo, como decías, el tema del círculo y de la gente de la que se rodee, de que no se deje llevar por influencias malas, por gente que tal, o sea, si el chaval va creciendo bien y va haciendo las cosas bien, creo también que tiene muy buen potencial, y vamos, si a esa edad es capaz de hacer esto, no me quiero ni imaginar lo que pueda hacer cuando tenga 25, ¿sabes? Como sigue con esa línea. Vale, bueno, ahora ya pasando de lo que ha sido esta jornada de Liga Azoca, volviendo otra vez a...